. . . . . . . El carro, por primero, el caballero, 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 el caballero. ¿Tú has recibido algo de mi red? ¿Es fuera? Vale, vale, vale. ¿Están ricos? Dime, ¿quién compró las acetas? ¿Vale? ¿Estamos, señores? ¿Lleva el miso de país? ¿Lleva el miso? ¡Lleva el miso! ¿Con las 500 que no sé qué cosa que te están tirando? ¿Cuántas?